Acabamos de instalar, de terminar la instalación en la camioneta Toyota Hilux 4x4 Turbo Intercooler en la ciudad de Pichari, Cusco. Instalamos el reactor de hidrógeno, como podremos apreciar. El nivel del agua está totalmente lleno, el agua lo ingresamos por este lado. El cable positivo, este es el cable de tierra, que va conectado a cualquier parte del camión, de la camioneta en tierra. Este es el cable positivo, que ha ido conectado a la batería. Previo, con su respectivo relay y su... ¿cómo se llama? su... Su... fusible, ¿no? Que acá adentro en la camioneta se la ha instalado, con su respectivo switch de encendido y apagado. Esta es la parte de instalación eléctrica. O sea, el reactor funciona cuando nosotros encendemos. Se ha hecho una instalación respectiva acá, para un respectivo switch. Al encender en la camioneta, uno decide si quiere activar o no quiere activar el hidrógeno, ¿verdad? Esto se va a activar solo cuando tú prendes la camioneta. Entonces, una vez prendes la camioneta, tú puedes decidir prender o apagar el equipo. Y acá vemos entonces ya la producción. Este es el burbocciador. Esta manguera es la que viene del reactor. Ingresa a la botella, que actúa como un filtro del burbocciador. Y posteriormente, el gas que sale es mandado, es enviado por esta manguera que viene para acá, a la succión. Esta es la sección del oxígeno. Entonces viene la succión y entra la admisión. En esto consiste el equipo. Realizaremos la respectiva medición de amperaje, para ver cuantos amperios se está consumiendo. Y realizaremos la prueba respectiva, para ver el ahorro del equipo. Entonces, hidrógeno vehicular EcoForce. Realizando pruebas en una camioneta Toyota Hilux 4x4. Año 2010. Aquí es, en la ciudad de Pichari, la convención Cusco. Podemos apreciar, la producción de hidrófono es muy buena. Muy buena, muy buena la producción de hidrófono que estamos teniendo. Al simple tacto, tocaremos y recalienta. Nada. Continuaremos haciendo las mediciones posteriormente, en el siguiente video.